Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos una pelea bastante especial Ya que se enfrenta el Canelo Álvarez en contra de Jason Smith Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que Canelo Álvarez no quiera a Smith Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al Canelo Álvarez Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos 15 hasta el final de este video les diré como ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo la gran pelea del Canelo Álvarez en contra de Smith Así que amigo ya lo sabes deja tu buen like, comenta y también suscríbete Ah y activa la campanita de notificaciones Y bueno cracks se llega la pelea del año cuando el Canelo Álvarez se enfrente a Jason Smith Y bueno amigos este sábado 19 de diciembre se marca el regreso de un boxeador histórico al ring Cuando el Canelo Álvarez se enfrente a Calum Smith por el título unificado de las 168 libras del CMB y de la AMB Cracks esta pelea se llevará a cabo en el Alamun Stadium en Texas Y contará con 12 mil personas presentes Tal vez todas ellas apoyando al Canelo Álvarez Y bueno amigos por un lado tenemos al Canelo Álvarez El jalisciense Llega esta pelea después de más de 13 meses de ausencia A causa de los estragos generados por la pandemia del COVID El Canelo vuelve al cuadrilátero Y lo hará en un combate que será visto en México por la señal de Azteca 7, Televisa y también por ESPN De hecho es el único país en el que no habrá pago por evento Por lo que si tú vives en Estados Unidos tal vez tendrás que pagar para poder ver esta pelea totalmente en vivo Cracks la última pelea que el Canelo Álvarez disputó fue hace más de un año La disputó el 2 de noviembre del 2019 En esa ocasión se enfrentó ante el ruso Sergei Kovalev Y como siempre el Canelo salió victorioso de esa gran pelea Así es amigos el Canelo Álvarez llega a esta pelea después de superar fácilmente la báscula Y a pesar de que el Canelo Álvarez llega como favorito Según las apuestas la altura de Calum Smith será un reto importante para el mexicano ¿Qué tendrá enfrente el Canelo en los últimos años? Por otra parte amigos tenemos a Calum Smith El inglés tiene una marca perfecta de 27 victorias 19 de ellas por la vía del knockout Y no registra ninguna derrota a lo largo de su carrera Como ya se los mencioné Calum Smith es bastante alto Por lo que podremos decir que la altura sería una ventaja para el inglés La última pelea que Smith tuvo fue en noviembre del 2019 Ante John Raider Pelea que ganó por decisión un anime Y bueno amigos dicho todo esto La pelea entre el Canelo Álvarez y Smith podrá seguirla a través de la señal en vivo de Azteca 7 Y por tu DN a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos podrá seguirlo por la señal de Dazen TV A partir de las 7pm hora del Pacífico Y a partir de las 10pm hora del Este O bien si no cuentas con estos servicios no te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video